Música Para siempre 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 Mis amigos Iniciamos el memorándum De la televisión Su programa Lo nuestro Señores Gracias por estar ahí Gracias a Dios Por permitirnos Lógicamente Entrar a los hogares Con tanto amor Tanto cariño Para hacer el programa De mayor rating De por bicho Señores Ya estamos En los aprestos Para que nuestra imagen HD Llegue a cada hogar Dominicano Ya estamos trabajando Tenemos Una caderva De ingenieros Aquí Instalando ya Los equipos HD Si ustedes ven Algunos cambios En la imagen Es porque estamos Cuadrando Todo HD Todo digital Para que el canal Ya pueda Competir Con todos Los que dicen Que está ya En 4K HD Nosotros si grabamos En 4K El canal También está ya En HD Para todo Ya dentro de Un par de semanas Ya estaremos En HD A nivel nacional Así que Felicidades Para los dueños Del canal Y la administración El señor Nilo Soyla Y Diana Y me falta una Y Loiga Me falta Ok Loiga Son las que administran El canal Y dirigen el canal Y están trabajando Para esto Para que nos veamos Nítico Full HD Eso es Club Mala HD De De H2 Mucha Satisfacción Saber Que el programa Tiene Esa nitidez Ya Está trabajando Para incluso Mejorar La semana que viene Ya estaremos 100% De la calidad De la buena administración Y de la buena intención Que tiene este canal Para que el televidente Vea una televisión A la altura que espera Y de la calidad que desea Así es Bienvenido a este Su programa favorito El Real Programa De Paul Vision Ahora HD Así es señor Gracias por estar ahí Cleary Las personas Díoritas Si nos ven Cambiando de colores Porque están cuadrando Las cámaras Y montando los equipos Y las cosas Y tuvimos que salir en vivo Rápidamente Porque no tenemos nada Preparado Para hacer esta presentación Así que yo quiero Agradecer A la gente De Plaga Central Quiero agradecer A Diffiori Quiero agradecer A Megaclen A todos nuestros Patrocinadores Que están En sus casas En este momento Y que han tenido paciencia Con este programa Y lógicamente Y nos han mantenido Ahí durante Treinta Y dos años Cumplimos ahora En este año Cumplimos Treinta Y dos años En la Televisión Nacional Llores Eso es de fiesta Vamos a escenografía nueva Ya estamos trabajando Con un set Bellísimo De escenografía Para que ustedes puedan ver Aquí atrás Set completo Plasma Y todas las cosas bonitas Que tenemos que darle A cada televidente Que nos sigue A nivel nacional Llores Vamos a subir Porque tenemos que hablar Primero De dominica Tenemos que hablar Con Tenemos un llamado importante Que nos van a hacer ahorita Vamos a ver Si podemos Cerrar De llamada De llamada De mucha importancia Es una persona Muy relevante En el país Alguien En la política En la política Uno de los personajes Más importante En la historia Política Dominicana Esa llamada Esperemos Esperemos Que sea real Que haya esta llamada Claro Porque sería un honrón Con la barra De llena Para nosotros Nadie lo ha hecho Y ojalá Podamos Contactar Esa llamada En unos minutos Para ustedes Para que ustedes puedan Nutrirse Y saber Que va a pasar En el país Y ahora vamos a hacer una pausa Porque tenemos Mucho Mucho Contenido En HB Llega Televiento Sub En la zona oriental Santo Domingo Este El Almirante La Caña Tiene su lugar De diversión Para toda la familia De Champion Liquor Store Y Piscinas Un lugar Diferente Para compartir Con su gente De Champion Liquor Store Y Piscinas Piscinas amplias Para adultos Con sistemas avanzados De purificación Y limpieza Cada 5 minutos De Champion Liquor Store Y Piscina Las principales orquestas Se dan cita En este lugar Típicas Vallatas Y Reggaeton De Champion Liquor Store Y Piscina Tenemos piscinas Para niños Con todas las exigencias Y la calidad Que se requiere Áreas de Liquor Store Con luces Nunca vistas En el país Áreas de VIP Con aire central Seguridad En todas las áreas El radio Compres Les invita De Champion De Champion Liquor Store Y Piscina Calle El Progreso Número 15 El Almirante La Caña Santo Domingo Oeste Teléfono 809-236-3070 De Champion De Champion De Champion Liquor Store Y Piscina La industria gráfica República Dominicana Ha experimentado Un gran avance En el área De impresión Digital De largo formato Gracias a la calidad De los productos Con que realizan Los trabajos Hay un producto Que se vende A la industria gráfica Que llena Las necesidades Del mercado Solfrey Un producto Con la calidad Probable Creado Para el mercado De clima Tropicana Con Solfrey Realizas Impresiones De bar Fecha troca Mobiliario Y bar Para impresión De bar Lone MED Black cover Vinil Omnivision Coraplast Sintra Y PVC Todos Con la calidad Solfrey Distribuye Para el Caribe Soluciones gráficas MBSRL Para pedidos 809-728-2908 Y 809-707-2466 Síguenos En nuestras redes sociales Solfrey Todo para la industria gráfica MBSRL 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 Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingó, en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamá Tingó. Pague menos y lleve más. Para siempre, para siempre, para siempre. Mis amigos, seguimos con este contenido, el mejor contenido de la televisión nacional. Y estamos en Navidad. Y la Navidad, señores, sin lugar a dudas, empieza en Difiore. Difiore es el lugar donde empieza la Navidad en la República Dominicana. Cuando usted va a adornar algo en su casa, primero piensa en Difiore, porque son la gente que tienen en la República Dominicana los mejores adornos para Navidad. La Navidad roja, la Navidad verde, la Navidad azul, la Navidad amarilla, como usted la quiera. Incluso, si quiere usted decorar su bar, también piense en Difiore, porque tienen decoración navideña para dar. Vamos a ver este trabajo bellísimo que nos realizó nuestro editor. Para que usted vea qué lindo está Difiore. ¡Es Navidad! Vamos a verlo, Nelson. ¡Gracias! 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 So, siempre bienvenidos a la navidad más hermosa, donde comienza aquí en la República Dominicana junto a nosotros con Difiore. Hoy nos sentimos nos llenamos de orgullo, estamos súper felices porque empieza esta época donde vamos a celebrar lo más importante. Es el nacimiento del niño Jesús. Y que nazca en cada uno de los hogares de la República Dominicana. Bienvenidos a Difiore. No somos la familia demfiora, y queremos llevar a cada uno de los hogares y a cada una de las oficinas a todas las personas que vengan aquí o que nos llamen un poquito de lo que hemos recibido. La Navidad es la temporada donde ocurren los milagros y nosotros a través de cada uno de nuestros adornos, de nuestros arreglos, pretendemos llevar milagros a donde quiera que nos toque. Es una época riquísima y la tendencia que nos complacemos en presentar para la temporada 2019-2020 está totalmente a la vanguardia de todo lo que se está llevando a nivel internacional. Tenemos aquí lo que tú quieras, una Navidad tradicional roja y verde, que es la que siempre casi todo el mundo busca, la Navidad para los más atrevidos, con colores como los colores el rosadito, el azulito, todo lo que tú necesites en Navidad. Si no está en dichiores es porque no se ha hecho todavía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Señores, seguimos con esta producción, una producción especial y estamos haciendo una llamada importante para ver cómo podemos ya saber el ambiente político de la República Dominicana que se va a decidir algo muy importante mañana y queremos que sea esta la primicia en este programa de televisión. Tenemos, señores, en el aire, en este momento, a el presidente de la República, doctor Leonel Fernández. ¡Aplausos, señores! ¡El ex presidente, Leonel! ¡Para mí, para mí, siempre, señor presidente! ¡Para mí, siempre, señor presidente! ¡Para mí, señor presidente! ¿Cómo estás? ¡Estamos, gracias a Dios, por aquí! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Un momentito, presidente! ¡Un momentito, un momentito! ¡Ya, ok, ok! ¿Se escucha, verdad, Ángel? Ok, se escucha, bien. Señor presidente, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ok, díame. ¡Aplausos, señor presidente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se escucha? Compañero, presidente, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Claro que sí, pero usted siempre será presidente para nosotros. Se va a agradecer infinitamente, infinitamente, porque quieran decir que sea su deseo. Así es, así es. Señor presidente, en estos días se ha hablado mucho de su salida. Hay una locución mañana, pero los diputados suyos, de su corriente, han dicho que ya usted se va. Tenemos a Cleury Barber, él es nuestro compañero también de aquí, del estudio, señor presidente, y queremos que usted también pueda intercambiar con él preguntas, ¿verdad? Exacto. Eso es importante. Para que usted nos diga, señor presidente, ¿cuál es su opinión? No sé si Dan ya tiene ya el volumen. Ok. Dígame, señor presidente. Bueno, en todo momento de mañana, en nuestro concurso ya detallaremos algunas preguntas. Me gustaría que le escucharan, presenciaran el discurso, que esto vamos a hacer a través de una cadena nacional de la intervención. Perfecto. Seguimos por un momento de medios telemicos. Ok, ok. Pero una pregunta, señor Fernández. ¿Usted cree que hay posibilidades de que usted se quiera en el partido? Cleury Barber se va a decir de que le hable a usted. No está ni el día de mañana. Sí, dígame, le repite la pregunta. Señor Fernández. Estamos abiertos, pero ya creo que lo de mañana ustedes se enterarán a partir de las 9 de la noche, como nosotros nos diremos al país. Perfecto. El día de hoy. Lo que no le pregunta es, señor presidente, ¿tú sabes que nosotros, en el corazón de los otros dominicanos, que sigue siendo presidente? Por eso le decimos así, aunque sabemos que el presidente es el licenciado Danilo Medina. Para nosotros es un amor. Entonces, doctor Leonel Fernández, ¿cómo está entendido usted con esto que está pasando en el PLD? Y si usted tiene la posibilidad de quedarse en su partido de origen. Claro. Mañana yo detallaré las cosas que el país sabrá. Ok. No se desesperen, como dice un amigo. No se esperen. No se esperen. Porque ya los diputados suyos están hablando de una posible salida suya del partido. Incluso, la denuncia de José Francisco Peñaguara, ya es un indicio de que usted iría para el BIS. No se desesperen, Dicen. Alguien no me desesperen. Bueno, Dicen, yo creo que ya el doctor Leonel Fernández va a tener un discurso. Sí. Sí. Ok. No tenemos primicia para nosotros, señor presidente. Solamente, no lo desesperen. No lo desesperen, Dicen. El doctor Leonel Fernández va a tener una locución a todo el país. O que estamos a las nueve de las noches. Y diciéndonos a toda la población para que conozcan detalles de cuál es el camino que nosotros vamos a planificar a partir del día de mañana. Bueno. Perfecto. Exacto, exacto. Así es. Bueno. Pero en ningún momento nosotros hemos acercado. Ni ha presionado al diputado para que se vaya a pagar. Ok. Bueno. Pues nada, gracias. Sí, gracias. Escúsenos que nos hemos forzado para ver si podíamos tener alguna información de mano y caer adelante a Alicia Ortega antes de que el lunes nos dé el pago. Pero nada. No, pero yo creo que nos sentimos privilegiados. No se acuerden. No se acuerden. Bacamos un poco tiempo. Muchas horas. Doctor, nos sentimos privilegiados con su llamada. Yo sé que usted está cuidando su locución de mañana a las nueve. Y lo más normal es que usted, Pérez, el público, esté atento a mañana a las nueve. Y si dice algo aquí, dicen que tenemos que entender al doctor, pierde vigencia. O sea, pierde expectativa. Ok. Perdón. Dígame, dígame. Sí. Sí. Ok. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. están aplotándose aquí en el celular, como un tatar opinando, diciendo que no dijo nada, que no dijo nada, señores, pero es que no puede decir nada, si realmente mañana va a hablar. Yo entiendo que hay que respetar la idea del doctor Lionel Fernández, porque no es verdad que va a tener un discurso mañana, que va a llamar a la ciudad para definir su posición. Frente al sistema político actual, entonces va a dar la premisa aquí. Yo entiendo que es un privilegio que nosotros hemos tenido con el presidente Lionel Fernández, de que haya aceptado una llamada nuestra. Así es, señores, miren, yo no quiero estar en los pantalones ni de Lionel, ni de... Óyeme, atención, señores. Yo no quiero decir nada. Yo no me importa estar en los pantalones ni de Lionel, si tuviera los pantalones que yo tenía. ¡Yo no quiero decir nada! ¡Yo no quiero decir nada! Mis amigos, bienvenidos como cada semana a Salud y Medicina, donde mostramos los avances de la medicina en la República Dominicana, y por qué la República Dominicana se perfila como destino turístico de salud. Hablamos de Helicobar Pirú. Pero, ¿qué sucede? Muchos dominicanos estábamos desorientados, muchos médicos incluso, no sabíamos qué se iba a hacer para poder corregir ese malestar que causa esta bacteria. Una licenciada, graduada en el área de la bioanálisis, en el área de laboratorio, con mucha experiencia, investiga e investiga con su equipo y trae a la República Dominicana la solución para descubrir el helicobar Pirú. Ella es la licenciada Liliana Curi. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una mujer preciosa, ¿no? Con una sonrisa siempre, para sus pacientes y a su gente. Licenciada, háblame un poquito de su vida. La gente conoce el Centro Helicobar, pero no conoce a Liliana Curi realmente un poquito de su vida. Esa que usted no lo dice en los medios de comunicación, pero es bueno hablar de esta mujer que viene a abordar. Háblame un poquito de Liliana Curi, su trayectoria hasta llegar al helicobar Pirú. Yo soy Liliana Curi de Santana, esposa del doctor Alberto Santana, gastroenterólogo. Soy de Barahona y hice en República Dominicana bioanálisis. Después me fui a México a hacer especialidad donde estuve cinco años haciendo hematología y banco de sangre. El helicobacter pylori llega a mis manos como una prueba especializada que tenemos en este centro de helicobacter pylori, laboratorio clínico especializado, cuando se inicia en el 1999 lo que es el diagnóstico a través de las pruebas de aliento, el cual al asistir a un congreso mundial de gastroenterología en Vancouver, encontramos que estaban promoviendo la prueba de aliento para el diagnóstico de helicobacter pylori. Una innovación inmensa hace 20 años ya. Y cuando regresamos, pues hicimos todos los aprestos para comprar el equipo cuando estábamos allá. Y ese mismo año quedó instalado e instaurado aquí en República Dominicana el centro de helicobacter pylori, laboratorio clínico especializado, para dar una solución diagnóstica de innovación y con tecnología de punta a todos los pacientes que así lo requieren. Específicamente, doctora, tenemos un formato que traímos lógicamente al programa, pero con el centro helicobacter pylori se rompe un poquito el formato porque tenemos que preguntar lo que la gente se hace en su casa en este momento. ¿Cómo yo sé que debo de ir al gastro? ¿Cómo yo sé que tengo que hacerme la prueba en el centro de helicobacter pylori? Los pacientes que tienen helicobacter pylori con frecuencia generan una serie de sintomatología como es gases, ardor, gastritis, desconfort en el estómago, decir, bueno, comí y como que no me siento muy bien, siempre estoy distendida. Y comienza entonces a pensar en asistir a un médico gastroenterólogo por realmente el malestar que encuentra. Además, puede generar la bacteria helicobacter pylori halitosis, o sea, lo que es el mal aliento. Y eso hay muchas personas que llegan a través de esos diagnósticos que ellos mismos dicen, bueno, mi esposa me dijo tal cosa o me sentí el aliento muy pesado. Y cuando se hacen las pruebas, pues resulta que sí, que tiene la bacteria helicobacter pylori. Al erradicarla, pues se desaparece toda esa halitosis. Doctora, licenciada, Curi, pues siempre dicen doctora, licenciada, porque siempre relaciona uno con esta área. Existen varios métodos para diagnosticar la bacteria. ¿Están disponibles en el centro? ¿Cuáles son esos métodos? Nosotros en el centro de helicobacter pylori tenemos disponibles todos los métodos diagnósticos que existen a nivel mundial. Gracias a Dios, eso es algo por lo que nos preocupamos siempre, de tener todas las pruebas y todos los diagnosticadores desarrollados a nivel mundial y traerlos. Cada vez que hay uno nuevo, pues lo traemos como innovación. ¿Cuál es una innovación? Nosotros tenemos las pruebas de detección de helicobacter pylori en sangre, en materia fecal, la prueba de aliento carbono 13, la prueba de aliento carbono 14. Tenemos los cultivos especiales de helicobacter pylori, que es una gran herramienta, porque esa prueba te da el antibiograma, que no es más que decirte cuáles son los antibióticos que necesita el tratamiento de ese paciente. Entonces, se le reporta al médico ese resultado y le va a orientar al médico sobre cuáles son las terapias que debe utilizar para la erradicación de esa cepa específica del helicobacter pylori. Aparte de eso, tenemos una prueba que se llama genotipo CAC-A, que nos identifica qué tipo de bacteria es que tiene esa persona. Entendiendo con esto es, ¿cuál es la cepa de la bacteria helicobacter pylori que posee la persona? Las bacterias helicobacter, que son CAC-A positivo, son las que tienden a desarrollar cáncer gástrico. Y de ahí la asociación de mi especialidad de hematología, que trabaja los cánceres con lo que es el cáncer gástrico y la bacteria helicobacter pylori. Licenciada, la felicito también a su esposo, son dos especialistas dedicados a lo que es el estudio gástrico, a lo que son los laboratorios, a lo que son las pruebas especializadas. Mis amigos, continuamos. La presencia de uno de los ingenieros más importantes de la República Dominicana, mi hermano Huáscar, está supervisando la instalación de los equipos, ¿no? Eso es importante. Yo lo quiero muchísimo a él, somos amigos de hace muchísimos años, pero tiene mucha experiencia en esta área técnica. Creo que uno de los mejores ingenieros de la República Dominicana, le vamos a dar ese galardón a él, porque está supervisando los equipos HD de Sport Vision. Señor, vamos a seguir con esta producción, que estamos contentos aquí, estamos todo el mundo bebiendo agua, estamos celebrando los que no deben vino. Pero estamos celebrando ya que estamos instalando, ya para estar a la altura. Yo les mire, Megacleaner, nos invitaron la gente de Megacleaner, y yo quise escuchar la historia de esta mujer, una mujer preciosa, abogada, ejecutiva, una mujer obsesionada por la limpieza. Esa señora iba a la casa y los muebles, la cortina, el abocentro, todo tiene que estar, que brilla. Una mujer que le gusta la limpieza, la belleza, y por eso creó la compañía Megacleaner. Y queremos, señores, que ustedes escuchen la historia de esa mujer que yo quedé, mire, impactado con la historia de cómo empezó Megacleaner a ser el número uno en la República Dominicana en la limpieza de hogar, oficinas y hoteles. Vamos a escuchar esta historia. Mis amigos, bienvenidos como cada semana a conocer la historia de las empresas dominicanas, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro, como es este programa. Cada semana conocemos una historia diferente, historias que hacen llorar a mucha gente, gente que ha empezado con las manos vacías, solo con decir, yo soy serio, apoya. Bueno, esta mujer que hoy presentamos es abogada de profesión dedicada al derecho, pero la ha motivado siempre la inquietud de la higiene, de la limpieza, de mantener las cosas bonitas. Ella tiene obsesión en mantener las cosas que vuelan y que sean bonitas. Entonces, esto la motiva a crear lo que es una empresa que es Megacleaner. Vamos a conversar con ella para saber esta historia, para ver si a usted le gusta igual o me gusta a mí. El Trudy, bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido a ustedes. Gracias por venir aquí y conocer un poquito más de nosotros y conocer nuestras interacciones. El Trudy, hay muchas historias lindas de empresarios que han empezado de la nada, pero queremos que tú le cuentes a tantas mujeres que están viendo en este momento en todo el país, a nivel de satélite y en todas las redes sociales, que tú le cuentes cómo esta mujer rompe la barrera, ¿no?, y entra al mundo la limpieza como es Megaclean. Bueno, Megaclean comenzó como un proyecto ya muy personal. Por ejemplo, en mi casa, yo quería siempre que todo estuviera en orden, que la limpieza fuera algo, desde que yo era pequeña, vamos a decir, tuve siempre esa inquietud de que si yo iba a hacer algo, lo tenía que hacer muy bien, que si algo se iba a limpiar, se tenía que limpiar completo, nada media, todo tenía que estar pulcro y Megaclean, como se llama la empresa. Entonces, de ahí vino, bueno, la inquietud y ya el deseo de siempre poner un negocio con este tipo de servicio, para yo dar lo que yo sé y lo que me gusta. Así es. Cuando se habla de Megaclean, las personas dicen, bueno, son expertos en la limpieza. Hablemos un poquito de la capacidad del personal antes de entrar a los reglones que ustedes hacen. Sí, nuestro personal está... ¿Cuálquiera puede limpiar? Cualquiera con una escoba. Ahora, nuestro personal es un técnico especializado. Nosotros lo preparamos, tenemos aparte de los equipos que tenemos, lo preparamos como utilizar las herramientas, como llegar a una casa y buscar hasta en el último rincón sucio o bacterias, o lo que sea que es para dejarlo Megaclean. Entonces, lo preparamos muy bien, son técnicos que tienen muchos años ya con nosotros, son muy entregados, muy profesionales, que pueden abrirles las puertas sin ningún problema ni temor, porque no son personas que van a hacer nada fuera de lo correcto, y son personas confiables y súper, súper buenos. Así es. Hablemos un poquito de la clasificación. La gente dirá, bueno, yo tengo una empresa de comida, yo tengo un hotel, yo tengo una clínica, ¿cuáles son esas personas que necesitan a la licenciada Gertrude para que envíe el equipo Megaclean? ¿Cuáles son las dos reglas? Todas, todas. Todas las empresas, todas las casas. Por ejemplo, le damos servicios a hoteles, restaurantes, los restaurantes con el tema de las cocinas, la limpieza de sillas, la de organización de ambiente, que hay muchos lugares que se sienten muy cargados, que es por el polvo, por la acumulación de cocina que tienen en la casa o en los negocios, y nosotros lo dejamos en el ambiente totalmente cambiado, con la limpieza. Así es. Hay personas que les gusta que los clientes pasen a la cocina. Vamos a la cocina para que tú veas mi restaurante, pero hay un olor a grasa, hay un olor no agradable. ¿Qué se hace en una cocina de un restaurante la gente de Megaclean? La gente de Megaclean y los Megacleaners, como le decimos, llegan y toman todo lo que es la nevera, desalman lo que son las trampas, las grasas, las estufas, hornos, lo trabajan con productos especializados que tenemos, para eliminar toda esa grasa acumulada, mugre, pucio, costra, y ya viene el lado del brillado. Nosotros no encargamos de dejarle a la cocina mejor que nuevo. Así es. Hay personas que nos están viendo en Puerto Plata, Bávaro, Punta Cana. Tenemos muchos hoteleros allá. Y dicen, bueno, yo tengo un parámetro de limpieza y higiene en cada habitación de mi hotel. Yo llamo a la gente de Megacleaners para que me higienicen cada una de las habitaciones, pero también los colchones. Hablemos de eso. Bueno, exacto. Muy buena. Lo de los colchones es lo siguiente. Nosotros vamos a la casa, hoteles, perdón, y le limpiamos lo que son las camas antiácaros. Es un plus para la compañía y para los hoteles. Porque están garantizándole a las nuevas personas que van a utilizar esas habitaciones tener un ambiente sumamente limpio. Y le da tranquilidad a los turistas, por ejemplo, que se preocupan mucho por el tema de los ácaros. Aquí no le damos esa importancia, pero debemos de dársela y educarnos más en este tema. Pero a los turistas les da mucha importancia y cuando tienen ya ese ambiente sumamente limpio y saben que ya esta cama está desinfectada con Megacleaners, pueden dormir tranquilos. Yo salí de viaje, duré dos años fuera del país y la casa estaba cerrada. Las personas creen que llaman a un haitiano para que le eche agua ahí y hace el cloro y ya está limpia la casa. Dime, ¿qué hace Megacleaners con esa casa que duró dos años cerrada y quieren buscar un huachimán para que limpien? Bueno, ¿qué le digo? En este caso pueden buscar a la persona que quieran, pero claro está que el servicio de nosotros es otro nivel, para así decirlo, va a quedar en la casa muy diferente. No es lo mismo una persona que vaya a tomar un swap, una escoba, vaya a pasar un bañito donde sea que encuentre un polvito aquí, nosotros lo hacemos, es muy diferente, pero nosotros es un servicio de ataque. Llegan por lo menos cinco o seis técnicos a esa casa que está cerrada por un tiempo, como usted dice. Y lo que se hace es que se desmontan todos los cuadros, las lámparas se limpian, los baños anticostras, todo eso que tienen acá, bar, estarros, cocina, se bajan todas las vajillas, la estufa, nevera, o sea, un servicio de primera le cambia tanto visualmente el ambiente como físicamente. De olor, o sea, un cambio radical, nosotros no decimos vete a los clientes, no tenemos palabras para explicarlo. ¡Viva la experiencia Mega Clean! Ok, pero espérate, así es, son mujeres bien depuradas, psicológicamente. Y con un perfil 1A. 1A, eso es bueno, contar, contar con que ya Mega Clean tiene también el servicio doméstico. Oiga bien, tenemos el servicio doméstico. Una niñera, cocinera, fin de semana, completo. Oye, pues esta mujer no va a tener tiempo para no tener otra entrevista. Ya veo. Mis amigos. No, por eso hablamos de pronto. Así que mis amigos, continuamos. Ya nos seguimos con esta producción y le toca el turno al área de La Farándula con Clary. ¡Vale! La Farándula La Farándula Y si, hablando de Farándula, tenemos que hablar de un monstruo que es el rey de la bachata. ¿Quién? Romeo Santos, de Palacio Mío. ¿Romeo Santos? Con este álbum de utopía, que la gente piensa que Romeo Santos solamente está ayudando a los bachateros nativos americanos. Él ha llamado tanto la atención para hacer esto. Y ha renovado sus colores en la bachata, que uno de los álbumes más aplaudido y vendido de Romeo Santos. Incluso Romeo ganó un Emmy, creo que fue un Emmy. Y ahora que la gana, se abrazaron y lo creen de latín, mucha voz, que junto a Kiko Rodríguez, lucieron de maravilla. Ok. Ahí está él, con todo un rey, con su trono, un traje de rosado. Y miren lo bien que fue Kiko Rodríguez, que uno es un gran bachatero también. Y el rosado, el bolso, 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 el bolso. Y el bolso, el bolso, el bolso, el bolso, el bolso. es un gran artista sino que es un artista que trata de poner la bandera dominicana en alto tratando de conseguir este reto el que espero con esta tercera ocasión por la tercera aventura ya vencamos a este tipo que lo tiene y se hagan los que todos lo ganaron señores seguimos pasamos a otro pero seguimos el record guinness el record guinness de merengue lo tiene Alemania dice el record guinness de merengue lo tiene Alemania el record guinness de los merengues de Alemania son los rusos los rusos no saben eso es lo que pasa hay ahora aquí hay ahora aquí hay ahora aquí una competencia con ese record donde se dice que nadie puede tener nadie baila más merengue que nosotros es lógico de verdad pero ese record que el russo lo tiene evidencia es una cosa evidencia algo importante para el merengue es la fuerza y el gusto que tiene el merengue es Rusia que Rusia tiene el record guinness de la de más gente bailando merengue pero otra cosa que con la historia que tiene el merengue aquí y con los grandes merengueros que ha producido este país evidencia un descuido así es porque no es posible que ahora que Rusia tiene un record es que nos llamó la atención a nosotros para hacer el record a las personas que bailan sin cualquier pareja para bailar merengue en la zona crónica incluso yo veo bien el programa de que nosotros tengamos el record veo bien la intención la que están haciendo pero como y más que muchos comerciales tratan de aterosión a los rusos con eso y ahora en la música pero que nunca hubiese hecho un video clic una cirugía plástica señores la primicia fue sometido a una cirugía plástica no lo sabe mucha gente solamente los amigos de él y ya yo lo que me lo dijo se acabó el abuso es el tema de Antoni Santos que se acabó el abuso de mucha gente porque ya Antoni Santos va a agarrar a lo del así es se acabó el abuso con el aire con el aire con el aire con el aire así es bueno estas eran las noticias de la pará antes de terminar Rochi Santos los felicito a Rochi su salida por favor que son los martes fue un pano me gustó el programa la escenografía en madera muy original presentamos una joven ahí yo no creo eso porque Rochi es un hombre muy respetado yo no quiero votar no, no, no Rochi es un hombre de familia un amante de Rochi presentar una foto y otra vez no, no, no Rochi es un hombre de familia pero se bien, se bien vamos a ser hermosa yo ni siquiera trae la foto para no hacer comentar pero una foto de Rochi yo soy muy respetado no, no, no yo no creo eso es una figura que merece respeto y yo no le doy una cosa así de Rochi y si yo no estoy seguro no, no, claro Rochi, tranquilo Rochi aquí nos va a votar yo voy a tener un comentario de varias preguntas que me hizo ahorita con respecto a mi participación en el gran concurso que se está realizando aquí en Dominicana Cortales que la dueña es nada laboral no, no, exactamente no sé si es nada laboral y peroso bueno en fin, es que mucha gente me llamaron y me escribieron porque yo no hice una gran promoción no a Cortales porque Cortales no necesita promoción el programa Cortales es quizá el programa que mayor rey que más tiene la República Dominicana y que usa supera hasta este programa no, no, todos los programas ¿qué pasa? 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 que yo hice una gran promoción no a Cortales sino a mi participación para que mis amigos y familiares lo vieran lo vieran porque yo soy orgulloso de salir en este programa que aquí Dominicano Dominicano es un asunto que tiene una mira internacional y yo no esperaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo lo vi ¿qué pasó? yo cuando participé cuando participé yo fui al escenario como normal hiciste un buen trabajo hice un buen trabajo claro, claro a mi entender recibí tres sí uno es de... ¿tres sí? no, no, no solamente Dominicana entera dio a Milagro que dijo que sí y a este niño Wally que dijo que no no se dio más nada no se dio más nada ¿qué pasó ahí? Milagro dijo que sí hay demanda hay demanda no, no no, no no, no es lo que pasa Good Time es uno de los pocos programas producidos aquí que respetan a los participantes en cuanto al trato personal que le dan allá a mí no me gustó esa edición a mi no me gustó la edición que le hicieron a mi trabajo no por un asunto personal sino porque el trabajo que yo hice no lleve edición ok no trae la lengua no se edita se edita porque cuando tú 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 la idea muchas personas que vieron el pocos y me dijeron ¿en qué parato fue lo que tú hiciste? Cleo Gay incluso lo que hicieron la Teta incluso a la a la porque se vio un programa a la altura de los tán se vio como que alguien fue hizo un disparo a mí fue por darle la oportunidad a ti porque fue después de ti diciendo algo de feo y de malas palabras y de la letra de la mujer íntima que le dieron un trabajador que duró casi seis minutos hablando de malas palabras y eso fue ¿no? pues a mí yo lo tomé lo que yo yo lo demando oiga yo lo demando yo lo demando yo lo demando a mí usted no puede cortarme una a mí usted no puede editarme dos oiga bien y a mí usted no puede ultrajar mi imagen es una figura pública de la televisión usted no puede hacerme eso yo lo demando yo lo demando oiga lo que pasa es que cuando uno va a un concurso como participante uno está sujeto a lo que un juez diga entonces es que tomara una decisión y yo la respeto y la valore yo no puedo yo no ahora yo con lo personal lo que no me punto es por la edición porque no me van a pasar a la segunda ronda no me van a calificar yo no lo veo mal porque ellos son los productores no son los programas y son ellos que están con la decisión de quién la verdad creo que yo no lo pago es que me dictaron me dictaron vamos a pararnos ya porque tal yo estoy porque yo voy a hacer el trabajo porque la gente es un buen trabajo y no me digan a mí es un beneficio indiparable es el producto interno bruto si el producto interno bruto es un producto inteligente no existiera el indigente ni el político indecente que guillado con la gente como el pueblo se enriquece mientras que su cuenta crece de alto el pueblo padece y todo esto acontece porque el producto interno es un producto que Dios es inteligente si el producto interno bruto fuera el producto interno inteligente el mismo se repartiera efectivamente pero no mientras que en los barrios pobres están cenando con tachotas disputando sus senadores lo hacen con chacuay y langosta fíjese usted que hay que poner un impuesto gasolina, medicina mientras que en los hospitales falta hasta una jeringa esta la política y la corrupción parecen el mar a gemela porque cuando una llega la otra nunca se queda siempre haciendo de la belleza si no se da la mitad corta cuando el pueblo se queja porque aquí no se justifiquen porque tanta pobreza mientras que los políticos no pueden justificar su riqueza investimos de esa pobreza porque para dar un secreto al producto interno siempre le han dado un uso así es un amplio señores miren yo lo mando yo lo mando nada yo lo voy a mandar para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre